Con la presencia del ministro del Deporte, Gabriel Ruiz Tagles, se inauguró el moderno polideportivo en la comuna de Catemo. Este proyecto, financiado por el IND, registra una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos. En la ocasión, junto al ministro, estuvo la gobernadora de San Felipe, Patricia Pofa, y el alcalde de la comuna de Catemo, Boris Luxi. Al hacer uso de la palabra, el ministro destacó la inversión que ha habido en la región con la construcción de polideportivos. Como en la región, ya hemos construido tres polideportivos, este es uno de ellos, también ya lo hemos inaugurado en Playa Ancha, en Villa Alemana. Este pueblo, gracias, como ya lo vamos a agradecer a la gestión del señor alcalde, de las autoridades locales, también puede disponer de uno de estos recintos. Partimos con el programa Chile Estadio Amateur, que permite que por primera vez las organizaciones deportivas puedan mejorar las condiciones del fútbol que practican semana a semana. Y es así como en esta región hemos realizado ya más de 18 proyectos, de un total de 156 a nivel nacional. También estamos realizando una infraestructura mayor para los Juegos de Sur, que va a permitir que nuestros deportistas puedan incorporar recintos de muy buen nivel para poder progresar en áreas que no son fútbol. Esto, sin duda, es algo que le está cambiando la cara al deporte nacional. En el caso de esta región, se han invertido en conjunto con el gobierno regional ya más de 35 mil millones de pesos en deporte. Cifra que nunca había estado a disposición del deporte en nuestra historia. Y eso nos llena de orgullo. Ahora sí también vimos que había que dotar al deporte de una nueva institucionalidad. Es así como emprendimos el camino de crear el Ministerio del Deporte. Esta importante sala de deporte se suma también a lo que es la implementación del Estadio Catemo y también los campos bicentenarios que dan vida a la competición y el deporte en Catemo. Gracias. Gracias.